Hola a todos Espero que se encuentren muy, 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 muy bien Como pueden ver en el título Hoy voy a estar haciendo ASMR con nieve Pero no es nieve real Donde yo vivo en hoca de nieve Es una nieve instantánea Que de pronto muchos de ustedes ya conocen Porque la utilizan para hacer slime Así viene esta nieve Aquí arriba lo que dice es mezcla para nieve instantánea Y por paquete viene un calón Viene un polvito Y cuando uno le agrega agua Se pone así como esta que tengo acá Que se preguntarán por qué tengo tanta hecha Y es porque este video ya lo había grabado Pero cuando lo estaba editando me di cuenta de que había un sonido extraño Y sonó durante todo, todo el video Así que decidí volverlo a hacer Si no iba a quedar muy extraño ese sonido Así que bueno Voy a mostrarles como se hace esta nieve Para que se den cuenta que con nada más Un poquito Se puede hacer un montón Un poquito Creo que lo abrí super mal Está bien Como pueden ver Es un polvito Cuando está seco Esta es la manera en la que se ve Yo la verdad no sé Qué material es este Aquí tampoco dice Pero dice que No es tóxico Aunque el olor sí me parece un poquito Un poquito extraño Ok Ya van a ver Que con este poquito Se puede hacer muchísimo Todo depende de la cantidad de agua Que le pongan Entre más Va a quedar con una textura Más tipo Un gel Y entre menos le pongan Va a quedar más Más sueltica Así que como ven La parte que tiene Más agua Se vuelve como un gel Mientras que la otra Es más suelta A mí la verdad Me gusta más jugar con ella Cuando Cuando tiene mucha agua Se siente más suavecita No se imaginan lo bien que se siente esto Me encanta Me encanta Y como ven Esto sigue Absorbiendo el agua Y así es que a mí me encanta Esta es la textura Que más me gusta Y la que Diría que mejor suena También Bien 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 Que más de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es increíble lo rápido que esto absorbe el agua. Ay, me encanta. Muchas veces pienso que hacer ASMR es como una terapia. No solo por utilizar objetos que relajan o por los sonidos, sino porque se requiere demasiada paciencia. Otra cosa que les cuento sobre esta nieve instantánea. Es que es reutilizable. Entonces puede pasar de estar así, hacer otra vez polvito y puedes guardarla y utilizarla nuevamente. Bueno, ya como que me emocioné con el agua. Esto es lo máximo. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos a ver si esto aguanta un poco mas de agua increíble pero si al parecer sigue absorbiendo no lo habia notado pero creo que pueden ver mi cara en el reflejo de la mesa aprovechando este desastre que tengo aca les pregunto ustedes se consideran personas organizadas o desordenadas yo la verdad es que soy muy muy desordenada hace mucho tiempo he querido hacer un room tour quiero que conozcan mi habitacion pero es que siempre esta tan desordenada que no he encontrado el momento para hacerla y 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 voy a tomar un poco de este que estaba como mas seca y 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 díganme en los comentarios como les gusta mas este tipo de videos que solamente se vean las manos sabe lo que estoy haciendo o que también me vea yo que prefiere les juro que este es uno de los videos en los que mas me he relajado es que no tengo que pensar mucho solamente sentir y 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